Música Sí, efectivamente hay una crisis en la educación tradicional en la educación occidental es un modelo que no se adapta a la cultura y a las necesidades de los pueblos indígenas por ejemplo, este gobierno a través de la ministra Lucy Molinar en vez de fortalecer la parte administrativa del Meduca de la comarca optó por eliminar la creación de la dirección provincial de educación en la comarca en Obuglé y la convirtió en un despacho para recibir mensajes también tenemos que señalar que ella aducía que estaba haciendo esto porque no había presupuesto para la comarca en Obuglé para mantener un personal operando y la construcción de instalaciones nuevas lamentablemente el gobierno siempre sale con este cuento en lugar de asignar los presupuestos que son necesarios para el funcionamiento del sistema educativo en la comarca en estos días estamos viendo un presupuesto de 14 mil millones de dólares que recientemente fue aprobado sin embargo encontramos que la ministra Lucy Molinar aduce todavía que no hay recursos para el Meduca comarcal también hay educadores que viven en áreas de difícil acceso que algunos de ellos no han cobrado en las comunidades de Curonte en el alto medio Cricamola hay educadores que no han sido nombrados en las escuelas básicas generales tenemos también conocimiento de que hay compañeros que deben viajar largas distancias y los viáticos que ellos el gobierno se haya comprometido con ofrecerles pues no se les ha resuelto también hay un nivel de crisis en lo que siempre ha sido en la falta de materiales didácticos los programas que no se adecúan a la necesidad de los indígenas de los niños por ejemplo hay escuelas donde a los niños noven se les prohíbe hablar el idioma es una ley de la comarca que los estudiantes deben vestir uniformes de manera tradicional sin embargo en muchas escuelas y muchos colegios esto no ha sido posible porque el meduca lo prohíbe entonces nosotros cuando vemos todas estas situaciones vemos que hay una inquietud de parte de la población porque la gran mayoría de estos niños solamente llegan de manera deficiente a la escuela primaria a sexto grado solamente y cuando deben cursar estudios de educación media tienen que viajar a las capitales de las provincias con muchas más dificultades y los niveles de educación superior pues no existen dentro de la educación superior en la comarca no existe porque esto también es una necesidad de que el Estado debe invertir en infraestructura de educación superior los programas el personal y el docente necesario para esto como los materiales efectivamente nosotros consideramos que el tema de la educación es un tema nacional que debe ser abordado por todos los sectores y también los indígenas debemos participar en la discusión de la misma esto no es exclusivo de la ministra Lucy Molinar que ha pretendido durante varios días varios meses que venimos escuchando denigrando los gremios de los educadores y también denigrando a los dirigentes incluso se han hecho señalamientos fuertes contra el sistema de transformación curricular que a la fecha tanto los dirigentes de la comarca como el resto de los dirigentes de las áreas anexas y de todo el territorio desconocemos el contenido de esto lo que si nosotros sabemos es que hay una deficiencia y una falla en la formación de jóvenes que están saliendo de nuestro centro educativo prueba de ello fue el 21 de julio en que una gran cantidad de niños de la comunidad de San Félix salieron a la calle porque el sistema de infraestructura se está deteriorando hay escasez de agua hay escasez de todo tipo de situaciones didácticas y los niños tuvieron que salir a la calle exigiéndole al gobierno que resuelva pronto esta situación y que el tema de la educación es prioritario y se requieren más inversiones y una discusión amplia sobre el tema para que tengas las características y de ahí no no yo y vamos we we so y the Primero que nada por el agua aquí en San Félix porque no tenemos en el colegio, ya no nos damos bastos, parecemos como decimos aquí, gorgojos, no nos dan respuesta, la planta está dañada como nuestros compañeros han ido a ver y por eso estamos aquí. ¿Solo es en el colegio o el prima del agua es en todo? En todo San Félix, todo San Félix por eso, porque no hay agua. ¿Y de las autoridades, han ido ustedes a las autoridades a poner las denuncias? Bueno, mis compañeros sí, pero hemos pedido respuestas y respuestas y no nos las han dado. Y ahora nosotros optamos por hacer esto primero que nada por eso, porque no teníamos quien nos respaldara, por ejemplo en el ministerio, entonces optamos por hacer esta... ¿El ministerio de educación no ha atendido el problema de agua de la escuela? Y eso no es solamente un día atrás y eso, sino que son por varios años y no hemos tenido respuesta de eso. ¡Agua! ¡Agua! Cuando queríamos estudiar, no podíamos porque tenían que mandarnos temprano, porque el problema del agua, nosotros estábamos con sed y no había respuesta de eso. Entonces ahora nosotros, como compañeros, decidimos hacer esta huelga para decir, si obtenemos respuestas para tener agua y tener los baños limpios. ¿Cuántos días tienen sin agua en el colegio? Desde que empezó el año. Desde que empezó el año están sin agua. O sea que es un problema de salubridad, no solamente por los baños y todo aquello. No es siempre que hay agua, eso es... a ver si... Esporádico. Entonces nosotros estamos cansados de eso. Si no... ¿Los baños no cerraron o están cerrados? Cerrados porque los baños están... Más que puerco.